Buenas tardes Laura, buenas tardes a la audiencia. Gracias por atender a nuestro llamado, sabemos que está en una reunión, no queremos quitarle mucho tiempo, pero queremos saber, después de este hecho de violencia donde perdió la vida un hincha del porvenir, ¿cómo se sigue trabajando? ¿Qué novedades hay con respecto a la persona que sigue prófuga, que cometió este delito? Sí, precisamente se sigue trabajando en la investigación y en las distintas medidas ordenadas por la justicia, a cargo de la doctora Ross y la Fiscalía, realizando allanamientos en procura de dar con este sujeto, el autor del homicidio o posible autor del homicidio, y ponerlo a disposición de la justicia para poder resolver este hecho. Comisario, ¿ustedes manejan la posibilidad de que no encontrarlo a este sujeto en las próximas horas o días? ¿Existe la posibilidad de que se haya ido del departamento? No, por el momento no tenemos nada que indique esa situación, sí seguimos trabajando dentro del departamento y en los departamentos vecinos para poder ver con el mes. Perfecto. ¿Está el operativo abocado a esto y va a continuar? Sí, sí, esto se continúa, está el pedido de captura hecho a todas las fuerzas, así que esto continúa hasta que logremos apresarlo y, como dije, ponerlo a disposición de la justicia. Bien. ¿Cómo va a continuar el tema de seguridad en el fútbol sanrafaelino? Recién hablábamos con Alberto Pérez Gazul, presidente de la Liga, y nos ha hecho mención de que están en una reunión en estos momentos, van a mantener reunión con los presidentes del club y luego con ustedes, ¿verdad?, para ver cómo se continúa. ¿Qué se va a exigir de ahora en adelante? No, lo que se va a exigir todavía no tenemos previsto, como dije, está en términos de legislación, estamos viendo los informes correspondientes y no tenemos una decisión tomada, no creo que modifique mucho lo que ya está, toda vez que este hecho, que si bien ocurrió en una cancha de estudios, ha sido, ha sido un solo responsable, que es la persona que estamos buscando, el autor del homicidio, y bueno, y el resto tendremos que trabajar para ver cómo continuamos con los eventos deportivos. Me atrevo a consultarle y usted seguramente tendrá la respuesta adecuada, o si no quiere, no responderá a mi pregunta. ¿Qué pasó? ¿Se sorprendió tanto la gente que estaba de público local como aquellos policías que estaban controlando la situación de este partido? ¿La situación los sorprendió? ¿Falló el sistema de seguridad? Mire, cuando pasa este hecho, por lo que yo he podido recabar, y hay un video también dando vuelta, se produce una situación de confusión, que es lo primero que yo puedo notar, por supuesto no lo puedo acelerar porque yo no estaba en ese momento, pero se produce una situación de confusión que hace a que cuando ya se toma algo de conocimiento al hecho de esta persona, el autor que estoy hablando, se da la fuga corriendo, y salta una medianera, luego perdiéndose en las inmediaciones de la cancha. El control policial estaba siendo hecho con total normalidad. Esta persona fue requisada al ingreso, o sea que no llevaba ningún tipo de arma al ingreso a la cancha. Máxime que no entró con el hueso de los hinchas, sino que entró en el entretiempo, o sea que fue requisado por el personal sin ningún tipo de problemas, y se está tratando de determinar de dónde o cómo se hizo el arma homicida. ¿El arma homicida está en poder de ustedes? Se está pereciando un arma blanca que fue encontrada en inmediaciones, que todavía no podemos, que a través de las pruebas se determinará si es eso o no, pero sí hay un arma en poder de la justicia. Bien, están sorprendidos ustedes por lo que ha pasado, ¿verdad? Sí, sorprendido porque recién lo comentaba, esta persona fue pura y exclusivamente a lesionar y o el resultado que tuvimos, matar a una persona, ¿no? No fue al evento deportivo, no estaba comunizada, entró directamente porque sabía que la víctima estaba ahí en la cancha. Perfecto, ¿tenía todo preparado? Aparentemente, yo no lo puedo accederar y está en plena investigación, pero aparentemente está bien. También están analizando qué ha sido, por lo que me está explicando, un posible ajuste de cuentas. Sí, sí, todo está en etapa de investigación y bueno, todas las hipótesis están abiertas para ver qué sucedió. Bien, ustedes son conscientes de que llegar a pedir más seguridad a los clubes, estos están complicados económicamente y ya hay algunos de los presidentes de los clubes de San Rafael que han dicho que si piden más policías en los partidos, que se jueguen de ahora en adelante, ¿están dispuestos a cerrar sus puertas porque no pueden económicamente sostener esa situación? Sí, consciente en cuanto al estado de los clubes, realmente no es mi función estar consciente en el estado económico de un club. Yo sí tengo conocimiento de señores de la Comisión que vienen a mi oficina a solicitar que no se le aumente la cantidad de personal policial o que es muy oneroso pagar el servicio policial y en eso, por supuesto, estamos en sintonía con los presidentes. Pero bueno, tampoco es bueno que dentro de una cancha se produzca un hecho como el que se ha sucedido en estos momentos. Perfecto. ¿Cuándo se reúne usted con el presidente de la Liga y los clubes? No, no tengo todavía esa fecha. Estoy viendo o tampoco he sido convocado para ninguna reunión. Bien, bueno. Miguel, le agradezco por su tiempo. Lo liberamos porque sabemos que está muy ocupado y le agradezco una vez más por haber atendido a nuestro llamado. Vamos a seguir en contacto con usted para ver cómo continúa la investigación de este caso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Charlamos con el comisario Miguel Sánchez, jefe de la Distrital de Seguridad número 2. Con él estábamos hablando precisamente para conocer un poco más de información oficial con respecto a la muerte de este hincha del Porvenir el sábado por la tarde en San Rafael.